Parece que la epidemia de gripe este año en los Estados Unidos será peor que en otras temporadas. Según los médicos, la cantidad de afectados ya alcanzó las cifras del año anterior. En la capital de la nación, los hospitales están internando gran cantidad de pacientes en las salas de emergencia. Las camas están completas con las víctimas de la influenza y complicaciones relacionadas con la misma. El virus de la gripe viene en una amplia gama de variantes. Este año parece predominar el tipo relacionado con el alto porcentaje de muertes. Los principales candidatos para las vacunas contra la gripe incluyen a todos los mayores de 65 años, a las personas con problemas de salud crónicos y a los niños asmáticos. Deben pasar dos semanas para que las vacunas surtan efecto y los médicos aconsejan darse refuerzos. La droga amantidine es eficaz solo para la gripe tipo A. Por lo general, solo el 10% de la población se contagia de gripe, pero se cree que este año esa cifra podría duplicarse. Y la epidemia podría llegar a afectar a más de 20.000 vidas.